11 lesionados dejó un choque de frente la noche del viernes en el boulevard Lázaro Cárdenas y Olivares, entre ellos 5 menores de edad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas cuando un vehículo Pontiac Model 89 impactó de frente a un pick-up donde venían 7 personas a bordo, varias de ellas en la caja trasera quienes salieron disparados por la fuerza del choque. En el accidente resultaron lesionados Francisco Corrales de 20 años, Edith Gastelum de 18 años de edad, Jairo Alejandro Nera Corrales y Juan Valentín López Corrales, ambos de 16 años de edad. Además Juan Francisco Corrales Gastelum de 2 años, así como dos menores más a quienes solo identificaron como Francisco y Martín, todos ellos tripulantes del pick-up Toyota 1989. Asimismo, el responsable del impacto es Ramón López Luna de 44 años de edad, quien al parecer estaba ebrio y era acompañado por David Garzón Figueroa y Francisco Iván Peralta López. Son imprudencia, inteligencia y aparte de eso que no tienen el criterio suficiente, porque si andan así ya tomando, pues mejor quédense en sus casas. De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Municipal y Tránsito, el conductor responsable unas cuadras antes había chocado a otro carro por detrás y lo venían siguiendo pues habían discutido, por lo que al momento de querer alcanzarlo invadió el carril contrario y se impactó a alta velocidad con el otro vehículo. El chavo ya me había pegado a mí por atrás pues y venía peleando pues, entonces yo lo que hice fue retirarme pues y pasé el otro semáforo ahí de ley y me vine y aquí hice alto otra vez y ya vi que venían bien recios pues, entonces para que no me vieran me metí a la cuchilla aquí. Para Noticias Telemax, Selena Velásquez.